Hola, bienvenidos a Rondos Estudios Bien, hoy día aprenderemos a aplicar las operaciones booleanas acá en AutoCAD, como pueden ver tenemos el estado original de dos sólidos al inicio, y después tenemos como vamos a unirlo, utilizando la operación de unión, y luego también la operación booleana diferencia, y por último la operación booleana que es intersección, bien, para esto lo vamos a hacer desde cero, es decir, de como se construye un sólido aquí en AutoCAD y luego le aplicamos las operaciones booleanas bien, para esto vamos a empezar acá, hacemos un clic en el botón de AutoCAD, vamos a nuevo, nuevo dibujo y le vamos a dar acá lo que es a Cat ISO, vamos a empezar por acá es muy importante también aquí las unidades, vamos al botón AutoCAD y le damos ayuda al dibujo y le damos unidades, y acá le decimos la escala, la unidad va a ser en centímetros, y nuestra precisión a cero coma cero le damos a aceptar, y vamos a empezar por acá, vamos a insertar una línea una línea base acá, vamos a colocar una línea, hacemos un clic y vamos a dar de tamaño dieciséis, le damos un enter, bueno acá vamos a hacer un zoom para acercarnos, porque está demasiado lejos y vamos a ya tenemos dieciséis hacia horizontal, ahora hacia abajo le vamos a dar dieciséis, hacia la izquierda le vamos a dar dieciséis y ahora hacia arriba también le vamos a dar dieciséis o simplemente lo hacemos que coincida y le damos enter para terminar, ya está, como pueden ver ya tengo el cuadrado perfecto ahí, dieciséis por dieciséis, bien vamos ahora a insertar nuestro círculo centro radio vamos acá, círculo centro radio y vamos a utilizar esta esquina que está acá, así que le vamos a dar un radio de diez, para tener los grandes, ese círculo muy bien, aparentemente parece que fuera un solo trazado, pero no le es así, así que vamos a juntarlo, vamos a seleccionar a la tecla escape varias veces para que nuestra línea de comando no quede vacía y abrazamos todos los objetos que están acá, de tal manera que se queden seleccionados y luego nos vamos al control modificar o al segmento modificar a la pestaña inicio que está acá y le damos juntar, este que está acá, juntar, va a permitir que se haga un solo trazado, muy bien, ahora una vez que está así, ha juntado las líneas, vamos a darle, vamos al guismo y le vamos a dar una inclinación para aplicar extrucción, voy acá, hacemos clic en esta esquina y lo voy a empujar hacia arriba para que se vea de tal manera, una vez que lo tengo ahí, vamos a la línea de comando escape escape y escribimos extrucción para darle, en este caso volumen a nuestros objetos, le damos extrucción, seleccionamos extrucción y le damos enter, me va a permitir seleccionar los objetos que están acá, voy a seleccionar este objeto y voy a seleccionar este objeto, una vez que he seleccionado los dos, porque son los únicos que tengo, presiono la tecla enter, cuando yo presiono la tecla enter, me va a dar para ingresar la altura a estos objetos, así que le vamos a dar 10, voy a exagerar un poquito acá, le voy a dar 10 y lo tengo de tal manera como pueden ver, muy bien, una vez que tengo esto, vamos a dar un cuadro aquí con la manito, le vamos a poner por acá, listo, y vamos a buscar, vamos a escape, salimos de esto para buscar el modo conceptual o la vista conceptual, vamos acá, pasamos nuestro cursor por esta esquina y va a parecer que está en modo estructura alámbrica 2D, hacemos un clic ahí y le damos conceptual, muy bien el conceptual no va a permitir, no va a permitir ver a los objetos de manera así, dimensional, con volumen, vamos a escalar un poquito esto, porque voy a sacar una copia de varias, y ya está, vamos a encuadrar, lo vamos a colocar por acá, muy bien una vez que tengo esto, voy a hacer escape y voy a seleccionar estos dos sólidos que están acá, y vamos a hacer una copia, vamos acá otra vez al control de la pestaña inicio, en modificar, acá está copiar, voy a seleccionar un punto, hago un clic y arrastro hacia la derecha, hago un clic, otro más clic, y por último uno más clic, y para terminar simplemente presiono la tecla enter, ya está, ahora estos dos sólidos es el estado original de estos dos, no tanto el cuadrado como el cilindro, pero a estos tres le vamos a aplicar la operación de guletas, al primero lo vamos a aplicar lo que es unión, al otro le vamos a aplicar lo que es diferencia, y por último intersección, muy bien, pero para eso debemos cambiar el espacio de trabajo, ya que acá no lo vamos a encontrar, así que más fácil lo vamos por acá, vamos a espacio de trabajo, y hacemos clic en elementos 3D básicos, muy bien, ahí si no va a aparecer en la pestaña inicio, acá en editar, nos va a aparecer las operaciones booleanas, que son unión, que nos permite combinar, la diferencia que nos permite extraer algo, y la intersección, crear un sólido a partir de la intersección de los dos, muy bien, para esto, vamos a seleccionar unión, voy acá a unión, vamos a hacer escape, escape, acá antes, y seleccionamos unión, y selecciono este objeto, y luego este objeto, una vez que están seleccionados los dos, presionamos enter, y como pueden ver, se combinan en uno solo, vamos con la diferencia, seleccionamos el control diferencia, voy a seleccionar el cuadrado, clic en el cuadrado, le damos enter, y luego me paso al círculo, haciendo clic en su contorno, y enter, y como pueden ver, se va el cilindro, y también se lleva el pedazo del cuadrado, eso es diferencia, vamos con intersección, que es el último, selecciono acá, hago clic en intersección, marco el primer objeto, luego marco el segundo objeto, y enter, y como pueden ver, se queda en un nuevo sólido, pero de la intersección de estos dos, muy bien, de esta manera, hemos aplicado operación de boolean acá en AutoCAD, les agradezco que se suscriban en el live, para poder seguir haciendo más trabajo de esto, por un momento lo dejamos ahí, muchas gracias, hasta la próxima.